¡Hola chicos! Aquí estamos con un desafío propuesto por nuestro querido amigo Gabers. Este es el primer desafío que propone Gabers y según ha dicho parece ser que ha sido provocado por una pregunta que le hice el otro día en su directo al respecto de los desafíos. Y nos ha propuesto un desafío de llegar a los 2000 metros sin perder ninguna vida en el juego en Mr. Driller G de PlayStation 1. Mr. Driller G es un juego de la saga Mr. Driller que para el que no lo conozca pues es una saga súper conocida que tiene por sus versiones para casi todas las consolas habidas y por haber. Este juego consiste en perforar la tierra en vertical hacia abajo y tratar de llegar lo más profundo posible sin que nos maten. Bueno, ese es el reto. En realidad en un juego tenemos 3 vidas. Para que no nos maten pues tenemos que evitar que nos caigan los ladrillos encima, ahora veréis a que ladrillos me refiero, o que se nos acabe el oxígeno. Nuestro querido amigo Gabers ha llegado a los 2000 metros, cosa que a mí me parece realmente imposible. Me quito el sombrero ante él, ya veréis por qué. Yo este juego jugaba creo que en Dreamcast, creo recordar que llegué a jugar alguna partida y donde más jugué fue Game Boy o Game Boy Advance, no lo recuerdo tampoco porque hace mucho que no juego, o sea que Gabers, muchas gracias, me has traído este juego otra vez y vamos a volver a jugar después de tanto tiempo. Así que vamos a probar qué tal se nos da. Le vamos a dar aquí al Start. Yo he puesto aquí un mando de PlayStation, así que hay que darle al Start. Y luego no os olvidéis que es el círculo y no la X, como pasa a mí muy a menudo, elegimos aquí One Player, Mission, está todo en japonés, pero es muy fácil. Bueno, esto no lo entiendo, supongo que será esto de cuidado con los colores que puede provocar algún ataque epiléptico, yo que sé el qué, pero vamos para adelante. Elegimos al personaje principal de la saga, podemos elegir a cualquiera, pero Gabers nos ha dicho que elegamos al principal porque los otros personajes tienen características especiales y la misión que vamos a elegir es la de la derecha del todo que es bajar lo más abajo posible. Veis que aquí pone infinitos metros, es decir, no tiene fin y el récord está en 1999 metros. Gabers lo ha batido y yo no lo voy a batir. Círculo para adelante y a ver qué tal se nos da. Vamos, carga, carga. Abajo. Venga, empezamos a perforar. Bueno, lo primero que veis ahí a la derecha es la barra de oxígeno, que es ese círculo verde, ¿de acuerdo? Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Venga, vamos a tranquilizarnos un poco, que vamos un poco acelerados y no es cuestión de irte en acelerados para abajo. Esperamos a que se asienten los bloques para ver cómo queda configurado esto. Bueno, yo quería coger el barra de oxígeno, hemos cogido aquí un power up que en este caso no sé lo que hace este power up. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Ya estamos llegando a los primeros 100 metros, paramos un poquito a descansar. Y vamos, aquí no hay que pararse mucho porque el oxígeno se acaba. Y si se nos acaba el oxígeno, estamos bien preparados. Vamos a... a ver si esto se cae. Bien, perfecto. Vamos un poquito de oxígeno. Yo ya veo que me está faltando el oxígeno. Y esto no es nada bueno porque si se te va acabando el oxígeno, te empiezas a poner nervioso. Y en este juego ponerse nervioso nos vamos a esperar aquí. Aquí salimos y seguimos. ¡Ay! ¿Y para abajo? Venga. Aquí empieza la música a sonar a lo bestia. Yo no sé si he elegido el lado bueno. ¡No! Dios mío, si he salido de aquí no sé cómo ha sido. A ver, flipalo. Se me venía todo encima pero he conseguido escaquearme en el último metro. Bueno, ya he llegado a 200 metros, lo cual... Ya veis que el oxígeno empieza aquí a faltar. Y en cuanto empieza a faltar, te empiezan a poner nervioso con ruiditos. Un poquito más de vida. Bueno, aquí este Power Up convierte estrellas. Un poquito más de oxígeno. Venga, que puedo remontar un poquito el vuelo. Vamos acá. Un poquito más de oxígeno. Yo me estoy aquí... Venga, recuperando. Venga, 300 metros. A ver cómo lo ves. No lo estoy haciendo tan mal, ¿eh? Bueno, ahí me va a matar aquí en esta fase. Vamos. Como está mandado. De hecho, si antes lo digo, antes ocurre. Me he muerto, Gaber. He llegado a los 334 metros. A ver quién bate eso. ¿Eh, muchachos? Que juego tan... A mí lo que más me... Me pone nervioso es cuando ves que se te empieza a acabar el oxígeno y... Y tienes que tirar para abajo para localizarlo. Porque... Bueno, bien. 400. 400 es que he perdido una vida. Yo voy a ver dónde llego. Es quietos aquí. Quieto parado. Bueno, ya. En esta fase debería recuperar oxígeno. Porque aquí como se va destruyendo todo. Pues con un poco de suerte. Pues vamos cogiendo aquí las cositas. ¿Veis que...? Aquí no nos ha costado mucho. Esto es como una... Una especie de fase de bonus. No exactamente. Uf, yo eso ahí no sé cómo me ha dado tanto el cabezón. Venga, más oxígeno. Y otro más. Venga, perfecto. 500. Venga. A ver a dónde llegamos. Es que entra el clavo de perfección. ¡Hala! ¡Otro en la cabeza! Venga. Creo que ya va a hacer mucho más. Pero fijaos que la vez ha llegado a los 2.000. Yo voy por los 500 ya con dos vidas. O sea que... La cosa se las trae. Al que se vaya a intentar hacer este reto, les recomiendo entrenamiento. Y paciencia porque... Porque ya veis lo difícil que es. 568 metros con tres vidas, Gabers es lo que he podido hacer. Lo he intentado, de verdad. Pero ahí me he quedado. Fijaos, por favor, comparad. Gabers ha llegado hasta el... Ha pasado el nivel azul y yo me he quedado en el nivel verde y con tres vidas. Así que espero que te haya gustado, Gabers. Nos vemos en el próximo vídeo. Por favor, pulsad like si os ha gustado. Comentad lo que queráis. Y suscribiros a mi canal si queréis ver más porquerías como esta. Hasta luego.